Desde hace más de 50 años, cuando los argentinos nos sentamos a compartir una mesa, siempre hay una marca presente. Pero ¿cómo hacíamos hoy para invitar a los más jóvenes? Poniendo la mesa en uno de sus lugares favoritos. Y mientras todas las otras marcas hacían lo mismo, nosotros aprovechamos el formato de Instagram para crear una mesa infinita. Nuestra gran mesa. Una mesa donde compartimos esa magia que se vive cuando nos juntamos. Las anécdotas. Las risas. Los gustos. Las costumbres. Cada nuevo plato que servimos conserva la forma de la mesa. Y la podemos hacer tan larga e interminable como queramos. En pocos meses miles de personas ya tienen su lugar asegurado. Y absolutamente todos han quedado satisfechos. Como nosotros con los resultados. Nada mejor que una mesa infinita. Donde siempre hay lugar para uno más.